Este 2023 han habido cambios en el esquema de vacunación en el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Desde enero de este año incluimos o adaptamos la vacuna de la triple viral, que es la que nos protege para sarampión, roveola y paperas. Esta de refuerzo se ha aplicado a los cinco años, pero ya pasó para los menores de 18 meses. También se ha incluido la vacuna contra el COVID-19 para todos los mayores de seis meses. Para esta población se aplica la moderna pediátrica. Por último, también tenemos una gran noticia para la población de los niños de nueve años, porque ya en nuestro esquema de vacunación nacional por lineamiento se incluyó la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es el que protege contra el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer a los niños de nueve años. Y para las niñas de nueve a diecisiete continúa el esquema, pero con una dosis única. Entonces, para este tipo de población, tanto para niños como niñas, tenemos la vacuna con una sola dosis. Los horarios para el servicio de vacunación son lunes, martes, jueves y viernes de siete y media de la mañana a once y cuarenta y cinco de la mañana y de una y media de la tarde a tres de la tarde, los miércoles y sábados desde las siete de la mañana hasta el mediodía, para que se acerque y actualice el esquema de vacunación de los niños. Es una forma de velar por la seguridad de este tipo de población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!